hola galletitos de todos los colores y flores yo soy galletito dulce y bienvenidos a un nuevo video ay estoy muy enojada porque 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 méxico es un fe o sea yo estaba esperando que se viera el maldito eclipse y ni siquiera se ve es parece que si fuera playa estoy muy enojada con méxico y con el eclipse si te estoy hablando y hoy traigo una corbata para ver mi macho de ganchigo ya ahi esta muy larga la corbata esta muy larga la corbata esta muy larga bueno este video es para bangeris este es un aviso para ti muy bien eh recuerdas el yin y el yang aqui esta el gatito quiero que me mandes una foto que tu tengas el yin aqui el gatito aqui y que osea el gatito este en la mitad de tu cara en la mitad de tu cara tiene que estar el gatito y yo voy a mandar una foto con la mitad de mi cara el gatito y en teoría tu gatito seria en tu mitad de tu cara izquierda y mi gatito seria en mi mitad de mi cara derecha mostrando el gatito mostrando el gatito y nada mas haz un video eh con un programa o bueno no haz un video diciendo que esta es tu imagen que asi y quedate aqui unos momentos porque yo le voy a tomar un screenshot para hacerte un video Álvaro si me estas viendo y vas a poner un comentario es ok pronto te haré un video asi que ya lo estoy haciendo ya nada mas falta unos pequeños toquecitos ok y bueno eh vamos a hacer eh ahorita voy a hacer el video de regreso a clase aqui primer dia de clases versus ultimo dia asi que adios 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 adios